¿Es parte de Tico se ha mantenido o...? Se ha mantenido y ha aumentado un poco más. La vez sí cree que ya no es mira tan enamorada, pero el capricho y el orgullo sigue igual casi. Tal vez sí, a lo lejos, pero el mismo orgullo, porque a la vez lo que tienes es orgullo. Entonces, lo mismo que dice no, no. Ajá. Como quien dice, ya dije que no, y no voy a decir lo contrario, porque si no me estoy contradiciendo yo misma y voy a quedar mal. No quiero como meterme en la cabeza de que sí, pero ajá, mejor no. O sea, no sé cómo darme... Vamos, a ver, mona, ¿tú qué opinas? Yo opino que, o sea, sí, como dice la aleva, de parte de la Bessi quizás a veces sentir algo, pero como la Bessi tiene un montón de estar como soltera. Tiene miedo. Y aparte que siento que no se siente como... Lista, preparada. Lista, ajá. Para algo serio, entonces lo rechaza porque... Lo rechaza. No quiero porque no estoy lista. Pues sí. Y por eso mete el no. Ajá, el no. Y definitivamente no. Y no soy atraso. La Johanna es que es su amiga, dice, aunque quiera, mejor dice no. El diablo es que es su amigo. El diablo se puso a reír cuando la mona dijo que llevaba mucho tiempo soltera. Ya sabe. Pero usted que... No, la verdad es que estás entera, va. No puedo hablar, no puedo hablar. ¿Cómo le digo yo? Porque sabes que te va a quemar cocinando, va, ¿entiendes eso? Vaya, ajá. Entonces, Tico, las amigas de la Bessi ya la escuchó, ¿verdad? Y ellos creo que comparten lo que siempre Tico ha dicho. Es que vos adentro sentís algo por mí, pero tenés miedo de mostrarlo. Vaya Bessi, Sarai. Entonces, ya de tus propias palabras no ha cambiado nada la forma como ves a Tico. Amor por dentro, orgullo por fuera. No, es que no tengo orgullo. Es que yo no entiendo cómo puedes decir que yo soy un amigo para vos. Si casi siempre... Es que si el hecho de que yo no quiera nada con vos, no me veas como... O que no quiera tampoco una amistad con vos. Por ejemplo, por ejemplo, yo he tenido conversaciones con la Giovanna, con la Eli, con casi todo el mundo, conversaciones profundas de amistad, ponernos vulnerables y hablar. Y he aumentado la confianza, de todo. Tal vez yo le ofrezco algo de comer a la Neidy, tal vez esté ella por allá, mira, Tico, tal cosa. Otro, pero yo siento que de vos, por más que podamos tener confianza, por más que hable con vos, algo a vos de mí no te gusta, porque yo siento un rechazo de tu parte muy fuerte. Y solo siento que me buscas cuando es por interés. Mira, Tico, tenés 50 horas. Mira, Tico, tráete un mango. Mira, Tico, tal cosa. Mira, Tico, hace esto, hace lo otro. O para regañarme. Cuando yo, cuando yo, la única vez que yo sentí que vos sí te importó mi persona, fue cuando yo daba con el pie malo. Que me dijiste, Tico, ahora sí, si no te cuidas ese pie y mañana andas con muletas, te dejo de hablar completamente. Ahí fue donde me cuidaste. Chantaje. Y vos te cuidaste rapidito para que no te deje hablar. Sí, me imagino. Solo una vez. No, 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 no. ¿Usted también ve memes? Sí, salen ahí. Pero es que eso no para el ayuno. ¿Qué es lo que él crece? Pero yo te estoy diciendo. ¿Qué yo ya estoy interesada? No, lo que te estoy diciendo es que lo que yo no quiero. Fui no interesada, sintió la sinceridad tuya de una amistad, Pero tampoco quiero que él vaya a creer Pero tampoco quiero que él vaya a creer Que porque yo haga una opción buena Es que él no está diciendo eso Él está diciendo Que era una amistad pero no me demostraba amistad La única vez que sentía amistad tuya Fue cuando me dijiste que me cuidara el pie Así, no amor, sino amistad Yo siento que ella no sale de eso Porque yo sinceramente Yo puedo pasar sobre eso Y decir, vaya chivo, me gustaste, me enamoré Pero sigamos adelante, no es el fin del mundo Y tomar acciones Pero vos yo siento que es como que Estás clavada como yo le gusta a ti Yo le gusta a ti Es como que no sale de tu mente Es como lo mismo que ha pasado Pero que ha pasado, nada ha pasado No, no es que yo esté traumada Sino que vaya, vos que me declaraste un momento Entonces yo no te veo como Como un amigo No, yo no te veo, o sea, yo siento miedo De que si yo voy a decir esto O me voy a acercar con buena intención Vos vayas a tomarlo, no como una amistad Si no que vayas a... Ajá Vos vayas a decir, esto es verdad Se quiere, está acercando Ahorita voy a aprovechar Para, bla, bla, bla O sea, algo así No, no Entonces yo no quiero que vayas a pensar eso Yo soy... O sea, yo lo que trato Yo arme bien con todo A veces les hablo A veces no les hablo A veces ando con caras así A veces ando con otra cara Pero yo no todo el tiempo Soy de encimosa De andar todo el tiempo Mira... La reunión nomás que todo va a alejarme Entonces yo no O sea, hay momentos de... Yo no quiero que vos seas encimosa Es que esa es la onda Yo no quiero que vos seas encimosa De nada Por eso que... Que si me vas a ofrecer tu amistad Sea amistad de verdad Por eso, pero tampoco Porque yo te voy a ofrecer... O sea, no es atrecer Porque yo te voy a decir Vaya tipo Desde ahora en adelante Yo te voy a... Bueno, aquí estamos redondeando mucho La verdad que lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Y... Sí, me dio la espalda Me murieron los pescados ¿Lo leíste? Sí, lo leí Vale Ay, le di un mensaje Ajá Ya, ¿cuál? Lo leíste Esa es la pregunta Lo leíste O sea, le mandaste un mensaje A ella Y no te respondió Es misterioso Misterioso ¿Quién sabe qué pasó? Lo pensaré Lo pensaré O sea, es que le mandé Una declaración Por mensaje Pues Que nos cuenten Que nos cuenten O vayan a pensar Pero si lo leíste Pensaré el discurso Y no le respondiste Pues él al visto Duele más que a ver Qué vatico Yo paro aquí Te lo he visto Yo paro aquí Para que no me duela Mirame a mí Me mandaron Ahí los blogs inteligentes De esta mujer Por dudarse cuesta Si te ignoraron Lo viste entonces Si no le importó Sí, don Y Y si no dijiste nada Es porque te importó Porque no lo quería Dañarlo Porque si no hubiera dicho Que iba algo en la carta Y me dijo Como chismosa Entonces mejor por eso no dije Porque dije Era una carta Ay, qué lindo Yo pensé que era por whatsapp O por, no sé, mensajes Tú lo leíste No la leíste Ajá, lo leíste Dijo Ay, si te tiras a piedra O no Oye, las flores No sé No sé No sé Qué chismosa Dele Dele Ah, pues no No hemos terminado Dele 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 Estamos empezando Apenas Aquí hay Aquí hay Claro Ahora sí es donde está mejor Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Todavía Hay esperanza Hay esperanza Hay secretos Sí, de aquello Entonces aquí hay secretos Para que vea que aquí hay algo más que así Ah, de aquello Joshua De aquello De aquella onda Ah Aquí hay algo más Ya caí Ajá Vaya Pero empecemos con la carta Vaya Vaya la carta La carta Bessi De su parte Palomita Palomita Venga la comida Fue Domingo Hay poco Ajá Fue este domingo Este domingo ¿Qué pasó? Este domingo Este domingo fue Vaya ¿Vos le viste cuando le dio la carta? Es que vaya Ese día habíamos terminado de grabar serie Y yo ese día me fui para la casa No fui a la sede Porque yo me quería cambiar Porque había terminado a actuar Y me fui a la casa Y estaba en la casa Y de repente Tico me llamó Y Tico me excluyó Pero como yo no estaba en el teléfono Me dijo Mira, me llamaba Y le contesté Y me dijo Estás en la casa Me dijo Sí, aquí estoy en la casa ¿Por qué? Salí Porque te voy a dar algo Me dijo Entonces vine yo Y salí afuera Y ahí estaba la mente Y estaba viendo unos cocos Estaban Viendo los cocos Estaban Ah, ¿cuándo ya nos íbamos? No, ya dejé Va a la salida Va a la salida Entonces luego vine Y yo le dije ¿Qué pasó, Leo? Mira, es que te voy a dar algo Me dijo Entonces cuando sacó No sé dónde Una libreta creo que era Sacó y una carta Entonces vine yo Y vi la carta Que decía Beba Y yo Ah, ya sé qué es Le dije yo así va Entonces me fui para adentro A pensar que otra cosa Ve de burra ¿Ah? Ve de burra ¿Qué pensaste que era? Me pongo a la pisco Hey, se me matan Hey, no Pero vos la abriste Y vos viste la foto Ah, sí, es cierto Y sonreíste Es que esas son las cosas Bueno, dale Esperate, es que esperate Cuando yo la vi Yo sonreíba Porque yo dije Sí, ya estoy llena Entonces cuando Ah, gracias Le dije yo así va Vos la abriste Y cuando vio Lo que estaba adentro Que sonrió No sonrió Porque pensó que era pisco Pero lo que había adentro Obviamente no era pisco Era una carta No, había la foto de la que estaba enfrente Y vio la foto y con eso sonrió Y la foto de la foto tuya, foto juntos Se sonrió porque dijo Una foto donde nosotros nos habíamos tomado en una serie Para asimilar que estábamos en una serie Sí, pero esa foto solo la tenemos nosotros dos ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¿Y cómo lo vamos a tener los dos? Por ejemplo, yo la tomé Y después Tico, yo la tomé y teléfono Porque estábamos en una serie y la tomamos así Y me dijo Tico, después me la mandan Y yo se la mandé a él, y por eso es que la tenemos todos Todos como... Por eso es porque yo la tomé un poco Ajá, a mandar al grupo Yo la mandé al grupo Por eso mandala Y cuando yo agarré la carta me sigo adentro Y ya me sigo al cuarto ¿Y la sonrisa de dónde provino? Ajá, ¿por qué? ¿De qué sentimiento provino la risa? No, 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 porque No, porque ya dijo él La abriste, la viste y sonreíste No es que viste la carta Y sonreíste ahí sin abrirla Sino que la abriste, viste la foto y sonreíste Pero... Eso quiere decir que... Que provocó un sentimiento Ella sonríe, pero sonríe escondido Ajá Porque tal vez uno le da algo O algo pasa y me dio a hacer la boquilla así como que sonríe Después se acuerde ¿Escondidas así? Como que así como... No, 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 eso no No, no, eso no No, no, eso no Eso no No, va, dale, pues ajá ¿Qué sentimiento o qué sentiste cuando viste esa foto de ustedes dos juntos? Es que no, es que no sé cómo decir porque tampoco... ¿Sentiste bonito, supongo? No, no sé ¿Tierno? ¿Cómo nos veríamos juntos? Es que no me vas a creer si lo digo, vay Es que no me vas a creer si lo digo, vay Es que yo sí Yo sé lo que va a decir Déjale, 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 déjale Es que se ve Es que yo cuando llegué, vay Entonces cuando el chico me dio la carta Yo pensaba que era dinero, no voy a mentir, vay No sé cuándo yo no Ajá Y cuando la abrí Gracias Tico, tío no te dije, gracias Tico No, porque una raja, una risa sarcástica se conoce Y una risa de sentimiento también se conoce Y Tico la vio, así que sólo él sabrá cómo fue la risa Vaya, pero gracias Porque nosotros no puede dar paja, pero Tico no le va a dar paja También, obvio, por eso le conoce, dije Ajá Vaya, ahora la pregunta es, ¿la leíste? Sí, la leí Vaya, entonces si la leíste ¿Qué decía? Eso queremos saber Quieren, a ver, ¿qué es la leí? Pues sí, como dijeron, ¿qué va a decir? Vaya Ajá ¿Cuánto, cuánto duraba? Mucho Mucho Me botieron mis piedritas Es que no le disimularon, ustedes eran unos cinco No, más o menos que le echan un montonazo A creer El diablo